Ya son las 8.35 minutos de la mañana, profesor, y ya tenemos lista nuestra siguiente invitada. Me quedaba pensando que ya podemos echarnos un viajecito a Europa. ¿Sí? Ah, bueno, ¿por qué? Los que tenemos dos. Las dos vacunas. Claro. Yo tengo las dos. Yo tengo las dos vacunas, lo que no tengo es el código QR. Yo no lo he sacado tampoco, fíjese. Pero alguien tendría que poner a que me baje ese código QR para estar seguro. No tengo ningún viaje planeado, pero... No, ni lo planee, porque no va a ir. 8.36 minutos. Ya tengo comunicación con Prisida Cobán, porque hay un proyecto de ley, o ya es ley, Prisida, sobre pH. Es un proyecto de ley, profesor. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, Prisida es miembro de la Asociación de Administradores de Propiedad Horizontal de Panamá, ADEPA PH. No, ya es miembro de otras organizaciones también. Sí, pero ahorita estamos hablando... Exactamente, profesor, yo sabía que usted me iba a echar al agua apenas entrara. Mi nombre es Prisida Cobán, yo vengo, sí, en nombre de la Asociación de Profesionales Administradores de Propiedad Horizontal, cuya presidenta es la licenciada Yaricel Cedeño. Esta asociación aglutina más de 130 asociados entre compañías que administran propiedades horizontales y también residenciales como personas naturales. Profesor, el año de la pandemia fue un año revolucionario en pH. Usted sabe que la vivienda de propiedad horizontal es una modalidad que existe en su primera... La primera ley que hubo de pH fue en 1952 y de ahí está ido sufriendo cambios. En 1952 la ley de Milagro tenía 26 artículos. Y ahora este proyecto de ley que hemos trabajado durante todo un periodo casi de dos años, que ya está aprobado en tercer debate, fue enviado a la presidencia para que fuera sancionado. Ahora está en una etapa que ha sido devuelto para hacer algunas correcciones, porque entre tantos cambios que se hicieron, de repente quedaron algunos artículos que reñían unos con otros. Y bueno, estamos a la espera de que esto sea corregido y sea mejorado. Sin embargo, en realidad no es una sola ley la que se ha promovido. Nuestra asociación tiene una finalidad principal, que es la de la jerarquización de la profesión del administrador, considerando que nosotros como administradores de propiedad no solamente administramos estructuras, sino vidas humanas. Y esto se ha visto comprobado y reforzado en el último mes tras la caída del edificio en Miami Beach, que pudo comprobar que una mala administración de un edificio puede causar la muerte de las personas. Entonces, ADEPA-PH ha estado durante todo este tiempo trabajando muy duramente, primero en educar a sus asociados y ayudarlos a tener una mejor capacitación para poder llevar adelante sus edificios. Cada asociado nuestro lleva a su edificio un valor agregado porque tiene 130 personas detrás de apoyo al momento de administrar. De lo cual yo me siento muy orgullosa porque siento que soy parte de ese cambio, que uno puede hacer patria desde su trinchera, no necesariamente en un partido político o de ninguna otra forma, sino también ayudando al país a ser mejores ciudadanos. En eso está pendiente todavía, profe, un proyecto 600, proyecto de ley 600, que es este que lleva, que está buscando que el administrador de propiedad horizontal sea una persona capacitada, que tenga una licencia, que tenga una fianza para poder administrar edificios, y de esa manera asegurarle a los propietarios, a las promotoras y a todos los que forman parte de la familia de propiedad horizontal que van a tener una persona capacitada o una compañía capacitada cuidando de sus bienes y cuidando de su vida también. PH no solamente lo rige la ley 31 de 2010, sino que también tiene su reglamentación, que es el decreto ejecutivo 151, que salió el año pasado, el 2020, en medio de la pandemia. Después de 10 años de haber salido la ley, profe, entonces salió la reglamentación, que es una exageración de tiempo para que eso sucediera. Y luego de esto, entonces también salió la ley 180 de 2020, que fue la que vino a traer los medios tecnológicos. Ahora, este anteproyecto de ley nuevo que estamos esperando que sea corregido y sea devuelto a tercer debate para entonces volver a la presidencia, tiene cosas muy buenas y novedosas. Principalmente amplía su glosario haciendo más clara la interpretación de la ley. Tiene principios rectores muy valiosos para los propietarios del inmueble, porque muchas veces vemos que a veces caemos los que son propietarios en PH en indefensión ante temas que tienen que ver con la propiedad y también inclusive con su propia privacidad. Entonces, esta ley viene a abordar estos temas para garantizar que las personas dentro de su inmueble, dentro de su hogar, dentro de su casa y su oficina, tengan ese elemento de principios de derechos que deben tener en cuanto al respeto a las decisiones, al derecho de petición, al derecho a su privacidad. También hay un capítulo entero ahora que señala todas las responsabilidades del propietario, lo cual es muy importante también porque de repente la gente entra a propiedad horizontal y desconoce las reglamentaciones que hay. Y diario escuchas, bueno, yo no sabía que eso era así, pero es que el desconocimiento de las normas no te exime de ellas. Entonces, cuando entras a propiedad horizontal tienes que saber que tú estás entrando a un régimen donde existen reglas, donde existen responsabilidades, donde la vida de la persona depende de tu responsabilidad. Porque imagínese, profe, cuando usted vive en PH y usted vive en un edificio donde se usa gas a granel, si su vecino conecta el gas con un plomero brujo, pone en riesgo la vida de todo el mundo. Igual si usa un electricista brujo, también pone en peligro la vida de todos los residentes. Entonces, depende, todos en propiedad horizontal, vertical, dependen de lo que haga su vecino para su seguridad. También tenemos que ver que propiedad horizontal incluye también residencias y ya esa es otra modalidad de propiedad horizontal que también dentro de esta nueva ley se establecen nuevos mecanismos de cobro para las residencias, que es un poquito más difícil manejar a diferencia de la edificación vertical que tiene muchos más controles. Todo esto para garantizar la seguridad, la salubridad y la conservación de los bienes dentro de la propiedad horizontal. Pero hay una cosa que yo, yo que además vivo en un PH también, el PH es algo que nos es muy, muy en común a muchos panameños, porque ha sido una modalidad, bueno, por allá de la década de los 70. En 1952 empezó. La primera, sí, pero recuerdo que cuando en el 70 hay un boom de la construcción, entonces hablaba más del tema de la propiedad horizontal y demás. Bueno, lo que a mí me llama la atención es que siendo algo tan común para muchas familias panameñas, el sistema de PH, la legislación tarde tanto tiempo tanto en revisarse como luego en reglamentarlo. Porque usted lo sabe mejor que Flor y que yo, que también Flor vive en un PH. Hay casos y hay casos, ¿no? Sí. Y le cuento, profe, que esto fue una iniciativa que empezó realmente por, no quiero echarme mucho autobombo, pero empezó, fue por la asociación. Se reunieron todas las asociaciones de administradores, que en menos de dos años salieron cuatro. Después murió la primera en la que yo pertenecía, pero eran cuatro asociaciones y comenzamos a trabajar en este anteproyecto de ley. Fueron arduas horas de trabajo. Luego de esto vino una propuesta de ley que tenía la licenciada Zulay Rodríguez en la asamblea y nos invitaron, bueno, realmente nos colamos en el Salón Azul y en ese momento nosotros nos acercamos a la licenciada Kaira Hagin y le hicimos entrega de este trabajo que nosotros habíamos hecho durante un año o más. Entonces en ese momento nosotros dijimos, mira, esto no aguanta un parche más. Esta ley no puede ser que le vas a arreglar un articulito aquí o un articulito acá. Esta ley hay que arreglarla toda. Entonces dice, bueno, se paró ahí, como siempre la diputada Zulay, así bien como ella es, y barrió el piso con el Ministerio de Vivienda. Le dijo, bueno, ustedes en ocho días tienen que tenerme su proyecto de ley o no sale esto de aquí. Bueno, la cosa fue que el Ministerio de Vivienda, como dicen por ahí, se paró firme y entregó su proyecto de ley y ahí empezó entonces el trabajo nuevamente, ya basado no en el documento que nosotros habíamos entregado, que al final esto solo nos sirvió de referencia, sino se hizo una mesa de trabajo donde estaban todos los gremios representados. Teníamos también al papá del PH presente televidente ahí ayudándonos con la redacción, que es el licenciado Rolando Candaneo, estaba el licenciado Felipe Chen por parte de la Asamblea Nacional y una serie de profesionales que estaban representando cada uno a su gremio. Y esa ley se discutió, profe, por espacio de dos meses, arduamente en la mesa de trabajo, eran dos días a la semana más las mesas paralelas, y al final tuvimos este resultado que yo considero que es bastante bueno. No será perfecto porque siempre van a haber cosas que se quedaron por fuera. Decía el licenciado Candaneo que, bueno, que hubiéramos aprovechado la oportunidad para poder hacer las votaciones por coeficiente de participación y no por voto o por unidad y cosas como esas. Pero bueno, vamos encaminados hacia el futuro. Ahora, también dentro de toda esta situación que se está dando, aparte de este anteproyecto de ley que es importante, ahora, profe, ha salido una ruma de propuestas con relación a la recertificación de las propiedades. Y usted se imaginará que es otro proyecto en el que hay que trabajar que también afecta a la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque se está hablando de recertificar la propiedad horizontal a los 40 años. Entonces, se ha discutido esto. Hace una semana estuvimos nuevamente en el Salón Azul y lo que se decía es que no se puede esperar 40 años para revisar una propiedad porque definitivamente llega a estar al tal grado de deterioro por la poca cultura de mantenimiento que tenemos nosotros los panameños aquí con las edificaciones. Y bueno, nos encontramos con que esas edificaciones a los 40 años ya estarían cayéndose en pedazos. Entonces, lo que se propone es que haya una revisión, si no anual, bianual, digo, si no anual, cada dos años, por lo menos de lo que sean las edificaciones, por parte de un ingeniero idóneo, que vaya haciendo los señalamientos de las correcciones que hay que hacer en las edificaciones para que estas no lleguen a los 25, 30, 40 años en estado terrible. Es que eso es lo que a mí me llama la atención de este punto porque aquí ya hay PHs que tienen más de 40 y 50 años. Y usted ve, no solo los PHs, que tienen que ser todas las edificaciones. Claro, exactamente. Ahora, me imagino que eso conlleva un costo para los propietarios, ¿no? Por supuesto, pero mire, yo estaba en varias capacitaciones. Nosotros dentro de la asociación tenemos muchas capacitaciones para el interior. Ahora le voy a hablar de la que vamos a hacer para todos los demás. Pero se hacen capacitaciones y dentro de esas capacitaciones hemos tenido reuniones con ingenieros que nos explican que lo que usted se gasta hoy en hacer un mantenimiento preventivo es ni siquiera, o sea, después te puede salir 125% más caro al ir a hacer un mantenimiento correctivo de emergencia. O sea, nunca va a ser mejor el mantenimiento correctivo que el mantenimiento preventivo y continuo. Entonces, son cosas que hay que sopesar cuando vas a entrar a vivir a propiedad horizontal. Yo en estos días pensaba yo que el que vive en propiedad horizontal debe pagar su cuota de mantenimiento y tener una lata aparte para guardar la plata cuando necesita hacer las cuotas extraordinarias porque definitivamente son cosas que son inevitables si no se hace un buen presupuesto y no se mantienen reservas. Entonces, la gente casi siempre no quiere tener una cuota de mantenimiento que incluya las reservas. Ahora con esta nueva ley que se está proponiendo se hace la apertura de un fondo imprevisto que es una de las cosas que causó que se devolviera la ley a segundo debate. El fondo imprevisto que es para precisamente tener ese dinero ahí intocable para cuando se presente una emergencia poder ser utilizado, autorizado por la Asamblea. O sea, que no sea algo que por capricho de la Junta Directiva que esté de turno se pueda gastar ese dinero. Lo cual también es algo importante que tiene esta nueva propuesta. Entonces, ahorita mismo tenemos en pie que la ley 226 de 2021, el decreto ejecutivo 142 de 2021 que regula la 226, que, profesor, imagínese, el que aprueba los planos no tiene ninguna responsabilidad. De ahí en adelante hacen responsable al que diseña, al que construye, al que administra. Y el que pone la firma de aprobación, ¿no? Ah, no, ese no. Entonces, ¿cuál es la gracia de estar llevando los papeles a aprobar? Si el que aprueba no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, recae la responsabilidad totalmente en el que diseña, el que construye, el propietario, la Junta Directiva, y el que reside en una propiedad horizontal. Entonces, imagínese, profe, hasta dónde está llegando esta situación que realmente es importante que el que entra a vivir en propiedad horizontal se oriente. Entonces, basados en esa premisa de que sabemos que muchas personas que viven en propiedad horizontal no están en conocimiento de las reglamentaciones de lo que rige la propiedad horizontal, ADEPA-PH ha planeado su primer congreso virtual que se va a estar llevando a cabo el 22 y 23 de octubre, abierto a toda la población. Tiene cupos limitados, lamentablemente, porque la plataforma que estamos utilizando no tiene una capacidad, pero queremos que la mayoría de las personas que puedan acceder a este congreso lo hagan. Hasta hoy, creo que hoy es 15, ¿no? Tenemos una pro-oferta que para los asociados de 40 dólares, para los no asociados, 50 dólares, lo cual es bastante razonable porque estamos teniendo el apoyo del Ministerio de Vivienda con el arquitecto Uriel Espinosa, que es el director de PH, y el licenciado Daniel Llorente, que son de la dirección de PH, que van a estar como conferencistas en el seminario. Por supuesto que no podía faltar el licenciado Rolando Candanero, que ustedes saben que todo el mundo lo conoce por su vasta experiencia y conocimiento en PH. Vea, aquí le mandan una pregunta para él. Le mandan otra. ¿Qué se hace con esas juntas directivas de PH que por la pandemia no llaman a elecciones y se han quedado más de dos años? Bueno, eso es muy fácil. Yo siempre, profe, yo siempre digo que la culpa de todo lo que pasa en el PH es culpa de los propietarios. Eso de que el administrador no sirve y la junta directiva se enquistó y no sale, eso lo resuelven los propietarios. El 20% de los propietarios que estén al día en sus cuotas de mantenimiento pueden hacer un llamado a asamblea por derecho propio. Solamente tienen que hacer... tú busquen el artículo número 50 de la ley de propiedad horizontal, ley 31 de 18 de junio de 2010, y ahí van a encontrar el mecanismo de cómo hacer un llamado a asamblea por derecho propio. Y las decisiones que se tomen ahí serán válidas. Claro, tienen que tener el porcentaje de propietarios, que es del 51% más uno, para poder hacer la votación entonces para junta directiva y hacer el cambio. Pero siempre se puede hacer el cambio. O sea, no hay excusa en propiedad horizontal para que no se haga el cambio. Los propietarios empoderados pueden hacer el cambio. El problema en PH, profe, es que nadie se pone de acuerdo. El PH es como un gobiernito. Es la misma cosa. O sea, tiene la junta directiva... Un gobierno pequeño, un gobierno. Sí, un gobierno pequeño. O sea, no decir... Y que no, no, vayamos hasta allá. Pero es un gobierno pequeño y la verdad es que al final pasa lo mismo que pasa en un país o en un municipio. O sea, la gente tiene su calle arriba y su calle abajo. El vecino que te cae bien, el vecino que te cae mal, el que rompe las reglas, el que no, el que paga, el que no. O sea, se presentan todas esas situaciones. Entonces, al final, es difícil reunir ese 20%. Entonces, está esa masa silente que no quiere problemas, que no quiere pelearse con el vecino, que no quiere llegar a su casa y sentir que está llegando al infierno. Entonces, son todas esas situaciones que se dan en PH que realmente son a veces tristes. Yo no quisiera vivir en PH más nunca en mi vida. ¿Cómo dices? Ya yo no quisiera vivir en PH más nunca en mi vida. Es que esa es la situación. La gente que no paga eternamente, que no pagan, pero recibe los beneficios de los que sí pagamos. Que, bueno, entran y salen y al final lo único que le pueden cortar es el gas. Efectivamente, efectivamente. Y es triste porque la verdad es que al final esa falta de pago trae un deterioro para la propiedad. Entonces, trae un deterioro para tu calidad de vida. Y la persona que está, por ejemplo, en la junta directiva, la gente no quiere ser parte de la junta directiva porque no hay un orden dentro de la propiedad. Y la gente para a los que están en la directiva, en el pasillo, y comienzan a tirarle encima todos sus problemas. Un dolor de cabeza. Licenciada, me preguntan rapidito porque ya se nos agota el tiempo. La ley 31 de 2010 acaba de ser reglamentada. ¿Qué pasa con esa reglamentación ante la nueva ley de PH? Bueno, una vez que sale la nueva ley de PH, nosotros tenemos que empezar con la maquinaria nuevamente para trabajar en la reglamentación porque este es un esfuerzo que se está haciendo entre todos los gremios para que esto se haga rápidamente y no demoremos entonces otros 10 años para esperar la reglamentación. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer. Quiero reiterarles la invitación a las personas antes de que terminemos al Congreso que es abierto a todos. Pueden buscar nuestra página web de ADEPA PH y ahí está la información www.adepaph.com y podrán ver a los expositores que van a estar presentes los temas que se van a discutir. Y la verdad es que creo que es una bonita oportunidad para que el que vive en PH pueda enterarse de todo lo que le interesa en esta actividad. La verdad es que creo que va a ser muy interesante. Los invitados son de lujo. Tenemos a Giovanni Fletcher, Mario Vargas, Teira Ehler, Felipe Chen, Lana Bermúdez, Alberto de la Guardia, no quiero esto, la licenciada Yaricel Cedeño y muchos asociados que vamos a estar participando como expositores dentro de este congreso. Esperamos que se entusiasmen a ir, que puedan participar y aprendan un poco más de PH para poder tener una mejor comunidad. 40 para los asociados y 50 para los asociados. Sí, hasta hoy, porque después ya creo que suben los precios. No soy parte del comité del congreso, pero sí, por lo menos estoy empelichada en ese tema, en esa respuesta. Dice aquí un oyente que en su PH el gobierno tiene 8 años, diga, más de lo que... Bueno, entonces ahora vaya, busque el artículo 50 de la ley 31 de 2010 y tómense ustedes el poder. 20% de los que estén al día vaya, pida su paz y salvo. Comience, comience a mover el PH para que las cosas cambien. Porque si es una junta directiva que está haciendo las cosas bien, bien, pero si no están haciendo las cosas bien, entonces hay que hacer el cambio y eso le toca a los propietarios. Es igual que aquí el gobierno pequeño que el cambio lo hacen los ciudadanos y si la gente se queda callada y deja que todo pase, entonces usted también es culpable. Las inscripciones son en adepaph.com Exactamente, adepaph.com Bueno. Bueno, 8.57 minutos. Le agradezco a Priscila Cuba esta interesante y valiosa información que nos ha compartido en la mañana de hoy porque, como dije hace un momento, el tema de los PH nos es muy común, es un denominador común a muchas familias panameñas. Gracias a ustedes y quedo a la orden, profe, cuando quieran con mucho gusto para contestar preguntas y cualquier tema que les interese de propiedad horizontal. Gracias.